Y la Administración Municipal continúa con el desalojo de las personas que vienen invadiendo terrenos en la capital de Arauca. En el día de hoy se llevó el desalojo en el sector de Caño Jesús. Veinte familias fueron desalojadas de estos terrenos por parte de la Administración Municipal. La Administración Municipal de Arauca sigue cumpliendo con los desalojos programados por la inspección de policía del municipio capital. Esta vez fueron desalojadas las personas que habían invadido un terreno cerca de Caño Jesús. Sí, efectivamente, esas son las directrices del señor alcalde, que no hayan más invasiones en el municipio de Arauca y desalojar los que ya vienen desde hace días ocupando los espacios del municipio y privados. El Secretario de Gobierno Municipal, Armando Figueredo, manifestó que desde las cinco de la mañana se dio inicio con el desalojo en el sector de Caño Jesús. Sí, efectivamente, desde las cinco de la mañana estamos en ese proceso. Se vino, se habló con la gente, estuvo el personero municipal, de garante, hablando con ellos. El señor inspector también les dio un tiempo presencial y es así que se les está dando tiempo para que recuerdan los materiales y se los lleven para donde ellos quieran construir su nueva morada. Según el jefe de la cartera de Gobierno Municipal, las familias que se encontraban en estos terrenos los abandonaron voluntariamente. Sí, efectivamente, primero llegan los gestores de paz de la Secretaría de Gobierno, hablan con ellos, el señor personero municipal, el inspector, y se llegan a unos acuerdos, se les dieron un tiempo prudencial para que acaran sus pertenencias. Inclusive hay una bolqueta, los que quieran llevar sus pertenencias, se les llevan. El funcionario dijo que aproximadamente unas 20 familias eran las que se encontraban en esta invasión. Aproximadamente eran como unas 20 familias. La administración municipal se encuentra programando otros desalojos en la capital araucana. Sí, efectivamente, ya estamos programando a media semana, pero vamos a programar el del Caño Baneguero que está pidiendo a la gente de esa comuna gritos. Así, el alcalde de Arauca está dando cumplimiento a lo acordado en un consejo de seguridad que no se permitirá más invasiones.